Es ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Bienvenidos al sorteo número 6904 del Samán de la Suerte para hoy jueves 30 de junio. Estamos en presencia de los delegados de la Empresaría y Lotería del Cauca. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de droga, la rebaja y efectiva a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Muy atentos, el número ganador es el 8284. Verificamos el resultado, 8284. Delegado, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, si usted quiere ganar, ganar de verdad, juéguenle al Samán de la Suerte.